Y este es el estilo y el sabor Y este es el éxito más del infamoso Kiki Y todos los infamosos del barrio en Guerrero y Nueva York Y este es el estilo y el sabor 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 Juan, el Snoopy Barrera y los villanos del sabor En Brooklyn, Nueva York Bunga y el sabor ¡Vamos! Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana ¡Vamos! 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 ¡Vamos!